¡Gracias! ¡Gracias! Soy piedra que no se aliza Por más que talles y talles Soy terca como una mula ¿A dónde vas? Que no te hallé En tu casa no me quieres Porque me vivo cantando Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuando Que deje el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro A caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren Ni modo Y dejaste de tragar carne, mijo Pa' tragar pellejo Y arriba chihuahua, lata El cielo tengo por techo No más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerme Y un corazón pa' tu vida Ve, corre y dile a tus padres A ver quién da Más por su hijo Chiquillo Ay, corazón bandolero Relincha ya cuando quieras Por ese putrillo fino Te amanzarás cuando quieras Tú y yo no tenemos prisa Ay, nos querrán Cuando quieras No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren Ni modo Ay, les fumará les perdida No soy monedita No soy monedita de oro